Para evitar aglomeraciones, la Secretaría del Transporte suspendió algunos servicios, entre ellos la expedición de licencias de automovilista y chofer. A las personas que tenían cita para realizar el trámite de licencia se va a reagendar para la próxima semana, informó la dependencia. Quienes ya habían hecho la cita para obtener la licencia recibirán una llamada telefónica o un correo electrónico para poder reprogramar la cita la siguiente semana. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 38 19 24 25 y 38 19 24 26. Las volantas para la expedición de licencias previstas en algunas instituciones o centros de trabajo también serán suspendidas y se volverán a agendar en fecha posterior. Esta semana solo se atenderán trámites como liberación de vehículos, permisos provisionales para circular y la supervisión al transporte público. En las oficinas y en las salas de espera, los asientos estarán separados de uno a tres metros entre sí, para evitar el contacto de persona a persona. Además, se permitirá el ingreso únicamente a las personas que van a realizar el trámite. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.